La sección de puros niños Esta segunda, así se llama la sección Son de pura sección de puro niños Y en esa ocasión estábamos terminando un trabajo de un monumento, yo y mi compañero que se llama Toño él también trabaja acá Estábamos componiendo el trabajo ya y nos fuimos en Carretillas y empezamos a escuchar muchos niños atrás de nosotros y vimos, volteamos y había niñitos de atrás y salimos así, o sea dejamos las cosas ahí y ya el otro día regresamos porque fue un impacto así ¿Les asustó? Era a las 6 de la tarde Ya estaba oscuro, era el tiempo del año del 2022 y fue en diciembre ¿Pero los niños normal o más chiquitos? Así como bebecitos como digamos 10 a 7 años ¿Y cuántos vio? Vimos aproximadamente como 3 niños Estamos jugando sus carritos y entonces vi que en esas partes dejan ahí para que ellos empiecen a jugar y otra gran deslota ¿Y estaban solos o no había gente? No, ya no había gente De hecho aquí hicieron a las 6 de la tarde pero a las 6 ya no había casi nadie de gente y ya se hicieron el portón y ese momento así fue de impacto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!